Estuvieron al tanto de todo lo que aconteció durante este fin de semana de Navidad. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias. Feliz Navidad. Para que nos platique precisamente, Lu, sobre la actividad que estuvieron brindando este fin de semana. Pues nosotros brindamos principalmente los servicios básicos, como es mecánico menor, los cambios de llanta, la falta de gasolina, que se da mucho. Lo que es la orientación e información turística. Y primeros auxilios sí es necesario, ¿verdad? Gracias a Dios en este fin de semana sí se incrementó mucho la afluencia vehicular. Los compañeros dieron más del doble de los servicios que se dan por lo general. Pero gracias a Dios hubo saldo blanco, no hubo accidentes. Bueno, al menos a nosotros no nos tocaron, ¿no?, los accidentes. Sí. Y pues ahí vamos trabajando bastante. ¿Qué tipo de servicios menciona que estuvieron atendiendo? Fue más que nada la falta de gasolina, el sobrecalentamiento, los cambios de llanta, que es muy común, ¿no? La falta de gasolina nos confiamos y no llegamos a cargar gasolina y pues... Pensamos, puede ser algo mínimo, ¿no? Sin embargo, es algo que ocurre, ¿no? Sí. Algunos de los servicios que están prestando, ahí le calculamos dependiendo la distancia de dónde vamos. Sí, es muy frecuente, muy frecuente. Las personas dicen, ay, a lo mejor sí llego con esta poquita de gasolina, pero la verdad es que siempre no nos ocurre. En el tramo rumbo a Ciudad de Obregón, nos comentaba Guaymas Obregón, ¿cómo estuvo la atención? Fue demasiada la afluencia. Como le comento, cada unidad en el estado hace alrededor de cuatro o cinco servicios diarios y hoy se incrementó hasta 10, 11 servicios diarios, ¿no? Pero es precisamente por eso, pues, ¿no? Por todo, están pasando todos nuestros paisanos y pues no tomamos las precauciones debidas para llegar a nuestro lugar de destino sin contratiempos, ¿no? Así es, Francisco. Para los televidentes, las televidentes que nos están sintonizando, personas que a lo mejor apenas van a salir este fin de semana o que harán su retorno, ¿qué les podemos recomendar? Bueno, ahorita, como dice la compañera, se ha solicitado mucho sobre calentamiento, gasolina y llantas. Mucha gente se confía, como trae la llanta extra y no la revisa, pero una llanta extra, como ya sea, que vaya oculta en el vehículo, por fuera o dentro, muchas veces no lo checamos y no trae aire. Se requiere poner la llanta y te das cuenta exactamente cuando vas apurado, es la emergencia que no traes aire. Ahí ya nosotros estamos… Hay veces que traemos una pequeña compresor o pedimos apoyo, ya sea una gasolinera o una llanta móvil y sobre todo que la gente tenga un poquito más de conciencia, o sea, no cuando vea unas luces de emergencia, baje un poquito su velocidad, porque mucha gente no hace caso al señalamiento, ve las luces y en vez de bajar, va a aminorar su velocidad, no, le siguen pisando. Y a veces ponemos señalamiento para prevenir o que nos pase un accidente tanto a otras personas como a nosotros y pasan rozándonos los conos, las luces, no le bajan. Todavía mucha gente, entendemos, va apurada, estresada y se enojan porque no es culpa de nosotros, pues no está en nosotros interrumpir su viaje o cosas así y se molestan. En vez de apoyarnos un poquito, muchas veces se molestan. ¿Están ustedes prestando un servicio y les pasan a veces los casos? Los pasan rozando, escasos centímetros, aunque vean las luces de las unidades, aunque vean la señalización, conos, en caso de que esté un vehículo sobre la carretera. Se abren cerquitita de ti, 10, 5 metros se abren o no quieren bajarle, pues todavía se enojan con uno, pero pues aún hay que entenderlos a veces que sí, van molestos, van apurados, quieren llegar ya ahí. Y sobre todo antes de salir, chequen un poquito más su carro en niveles de agua, aceites, gasolina. Llanta refacción. Llanta refacción, sobre todo. Que son aspectos básicos para el momento de salir a carretera, no confiarse, ¿no? A lo mejor el carro puede estar en buenas condiciones, a simple vista, sin embargo, no está de más revisar esos detalles. Sí, simplemente nunca me había tocado un carro nuevo, un Sierra, por decirte así, nunca me había tocado. Iba corriendo, eran unos tres muchachos, y corriendo de repente, truénase lo que es una parte mecánica de la suspensión, una rótula, un carro 2023, por decirte así, que tenga de servicio cuatro meses, por decirte así, que lo hayan sacado el carro. Un nuevecito. Un nuevecito y una falla mecánica de eso. Bueno, ahí deseamos nosotros que es defecto de fabricante. Y me quedé asustado porque nunca me había tocado ver un carro nuevo que se le saliera la rótula en carretera limpiecita, pues carretera frágil. Y también quedé, o sea, fíjese que no estamos tan salvos. Hay que estar con mucha precaución, aunque sea el carro así o así. Aunque sea el carro nuevo. Y principalmente, disculpen, pero creo que es importante que mencione esto. Queremos llegar rápido al lugar de destino y no descansamos. Y es ahí es donde pasan los accidentes, pues, ¿no? Creemos esa conciencia de descansar. Si ya me siento cansado, descansar un poco para poder llegar sano y salvo. Porque no vengo solo, vengo con mi familia. Y mi familia también es valiosa para mí. Entonces, tenemos que cuidarnos y descansar un poquito. O sea, vale más llegar tarde, llegar bien, a que vaya a suceder alguna cosa. Que después lamentemos. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. El gran labor la que realizan también. Y esperemos que haya saldo blanco para esta fecha de año nuevo. Muy bien. Esperamos también. Ojalá, esperamos. Gracias a Francisco Sendejas, técnico de auxilio al turismo. Y Luz Barrera, encargada de servicios de Sonora de Ángeles Verdes, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a la pausa comercial, 7.49 de la mañana y regresamos.